Palitos de camote al romero. Pelar los camotes, cortarlos en palitos y ponerlos en un bowl. Agregar un chorro de aceite de oliva, romero picado y sal de mar. Impregnar los palitos bien con los aliños. Llevar a un horno precalentado por entre 20 y 30 minutos o hasta que estén dorados. Son perfectos para untar o acompañar con una ensalada.